De estas clases que la universidad puso a mi cargo sobre la materia vinculada a la carrera de especialización en defensa y garantías, voy a hablar hoy de la coerción penal. Primero quiero hacer mención a la expresión coerción. Coerción significa en definitiva la aplicación de un acto de fuerza. En este caso se habla de la coerción penal porque el que ejerce esa fuerza es el Estado. O sea, el individuo no puede, salvo algunas alternativas que en la moderna legislación se dan, interferir con la acción del Estado que va a manifestar su fuerza en sentido penal aplicando al individuo que ha cometido un delito una pena o en su caso una medida de seguridad. El punto que sigue, que comienza en definitiva la explicación de este tema, habla de la prescripción de la acción penal, de las causales de suspensión e interrupción de la prescripción. Antes de decir unas palabras sobre esto, quiero rendir un homenaje al código en su versión original de 1921. Todos sabemos que ese código fue iniciativa del diputado en ese caso que presentó el proyecto, que era realmente un proyecto original. La Cámara de Diputados lo aprobó, el Senado le introdujo varias modificaciones y en definitiva fue sancionado como código penal de la nación argentina. En realidad fue el segundo código penal de la nación. Y en ese caso de 1921, los autores del código, estoy pensando en Rodolfo Moreno, hijo, que después lo explicó en una obra que es realmente importante para interpretarlo. En ese caso los autores del código dieron con ese texto un mensaje a la sociedad de adecuación de la norma a los preceptos constitucionales y de un ejemplo fue el código de cómo el Estado limita a través del derecho y de las normas que dicta su poder punitivo. En definitiva y en pocas palabras, ese código del 21 era un código liberal. En ese código se establecieron algunas instituciones, de las cuales algunas voy a mencionar ahora, pero esas instituciones y el código fue objeto de más o menos 700, 800 o 900 reformas. Hoy tenemos un código penal que ya prácticamente no se asemeja al código del 21 en muchos preceptos y tampoco puedo decir que este código penal actual sea liberal. El Estado ha ido tomando cada vez más atribuciones, ejerciendo su poder y limitando las garantías individuales. El programa dice prescripción de la acción penal. Con respecto a la acción penal, todos sabemos que la acción es la potestad que tiene el Estado de ejercitar los medios de manera tal que se llegue a la investigación y luego a la eventual sanción de los autores de los autores de delitos. La acción penal se extingue, se interrumpe y se extingue por los modos que señala la ley. Como decía, el Estado en la actualidad ha dejado atrás la época del liberalismo y tiende cada reforma que se sanciona a contrarrestar las posibilidades de que el sujeto se evada, en su caso, de ese poder estatal. Los medios de prescripción de la acción penal están previstos por el código penal. También están previstas las causales de suspensión e interrupción de la prescripción. Como en algún momento dije, nosotros quienes enseñamos y quienes nos interesamos por cuestiones penales, decimos que la dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. En este caso, el derecho positivo vigente está en el texto del código penal relativo a estos temas. Por lo tanto, no me voy a referir concretamente a cada uno de los puntos porque sería suficiente con leer el código penal para interpretarlo. Lo que yo sí quiero insistir, o por lo menos decir, no puedo insistirse en lo que no dije todavía, es que en algún momento una reforma legislativa puso realmente razonabilidad en la ley penal. Porque en algún momento, referido a la prescripción de la prescripción de la acción penal y a las causas de interrupción y de suspensión de la acción penal, el código decía que la prescripción se interrumpía solamente por, entre otras cosas, la secuela del juicio. Esa expresión secuela del juicio era suficiente para que se interpretase que prácticamente nunca se interrumpía la prescripción, porque era suficiente para que el juez dictase cualquier disposición, aunque no tuviese demasiada importancia para el proceso en sí, para dar por sentado de que siempre seguía el juicio. La secuela es la continuación en definitiva del juicio. Hoy, con algunas disposiciones que fueron adecuando el código penal a lo que disponen los códigos procesales penales de las respectivas jurisdicciones, se menciona en el artículo 67, inciso B, en qué caso se puede interrumpir la acción penal y no es ya la secuela del juicio, sino que está previsto el primer llamado efectuado de una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. Con respecto a los demás agregados que a través del tiempo se le fueron haciendo al código penal, se han ido incorporando distintas disposiciones en virtud de las cuales este poder del Estado no cesa prácticamente nunca en determinados delitos que el legislador ha interpretado que son realmente importantes como para que en cualquier momento en que se pueda identificar al autor, investigar el hecho y proceder a juzgarlo, no se dé por interrumpida la acción penal. El programa exige también que diga algunas palabras sobre las normas constitucionales en materia de penas y me refiero a las disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional en materia de penas. Quiero acá hacer una mención a que nuestra constitución argentina tiene disposiciones sobre las penas que no podrían ser puestas en discusión ni tampoco superadas por los convenios internacionales. Salvo en algunos casos muy específicos, como por ejemplo respecto de la pena de muerte, que habiendo incorporado en nuestra nación las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, no se podría reimplantar la pena de muerte por lo que dice justamente el pacto. Pero la constitución de 53, en el texto de 53, es una constitución sabia, porque entre otras cosas vedaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte por causas políticas. Acá me voy a detener en una cuestión histórica, que es que efectivamente, por razones políticas, en la época de las guerras civiles, se aplicaba la pena de muerte sin estos pruritos. Pero a partir de la constitución de 53, estaba proscrita la pena de muerte por causas políticas y hoy está proscrita la pena de muerte por cualquier razón. Esto es importante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista filosófico, porque tampoco puede haber penas, como ahora voy a mencionar, que equivalgan a la muerte. Quiere decir que siempre se protege la vida, aunque sea del criminal más feroz, pero también el Estado tiene que preocuparse de que ese criminal feroz que ha sido condenado siga viviendo en forma relativamente normal, es salvo, obviamente, las restricciones respecto de la libertad ambulatoria. Entonces, la constitución no solamente proscribe la pena de muerte por causas políticas, hoy por cualquier causa, sino que proscribe las penas crueles o degradantes. También esta disposición hay que tenerla en cuenta, porque en algunos casos se puede sostener que algunas penas no cumplen este requisito. El programa también habla del principio de proporcionalidad de la pena y de la personalidad e intrascendencia de la pena. Me voy a referir rápidamente al primer principio, al principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? El proporcional significa la comparación entre dos cosas, y en este caso entre el delito y la pena, de manera tal que sea razonable la pena con relación al hecho cometido y con relación a la personalidad del autor. Si no existe esa proporcionalidad, la ley que se sancione será inconstitucional, porque el principio de proporcionalidad, aunque no se lo menciona con estas palabras, está íncito en los principios constitucionales. Y si no existe la proporcionalidad en lo que el tribunal ha resuelto, obviamente se tienen que emplear todos los recursos de manera que nuevamente resplandezca esta norma. Cuando el programa dice personalidad de la pena, se refiere que la sanción que corresponda a un individuo que ha cometido un acto típico, antijurídico y culpable, no puede trascender a terceros. Ya ese principio se emanaba de la misma constitución en el 53, cuando se refería al delito de traición a la patria. Pero hoy es un principio del derecho penal liberal y obviamente tiene que ser respetado. Solamente la persona que ha cometido el hecho, los partícipes eventualmente, encubridores, instigadores, pueden ser castigados, pero no otras personas. Este principio es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata y se realiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principio de intrascendencia de la pena. Trascender es ir más allá. Quiere decir que así como el principio de personalidad significa solamente que puede ser condenado a cualquier persona que fue autor, etc. La pena, las consecuencias de la pena, no pueden trascender a terceros. Este es un principio que jamás debería ser olvidado, porque justamente se basa en la idea de que el Estado solamente puede actuar cuando se ha realizado por parte de una persona un acto que le pertenece. La última parte de esta clase habla de las penas privativas de la libertad y menciona dos penas que el Código Penal, desde el punto de vista de lo que dice estrictamente, sostiene la posibilidad de la reclusión y de la prisión. Entonces, las penas privativas de la libertad en el Código Penal son, o eran, voy a decir por qué, reclusión y prisión. Es importante que yo haya mencionado la sanción del Código del 21, porque en la sanción de la Cámara de Diputados se eliminó la pena de muerte. En la sanción, cuando el proyecto aprobado por el diputado pasó al Senado de la Nación en aquel momento, el Senado insistió en mantener la pena de muerte. Como la Cámara de Diputados había sido la Cámara iniciadora, su decisión fue la que primó. Pero, para la interpretación del Código Penal y por qué se puso la pena de reclusión, hay que decir que la pena de reclusión fue la reemplazante de la pena de muerte que el Congreso de aquel entonces no aprobó. Hoy se discute, o alguien puede discutir, ya prácticamente la discusión ha cesado, pero bueno, alguien puede retomarla, sobre que es inconstitucional la pena de reclusión. Y la pena de reclusión puede ser declarada inconstitucional cuando se la aplica, porque de acuerdo a las reformas que tuvo la legislación argentina, y sobre todo la legislación, en este caso, del cumplimiento de las penas privativas de libertad, ha eliminado las diferencias entre reclusión y prisión. Consecuentemente, hoy, en la normativa a la que me he referido, hay una sola pena privativa de libertad, que es la pena de prisión. A nadie se podría condenar a la pena de reclusión. Y tampoco se podrían dar las circunstancias que están anexas a la pena de reclusión. Y de ahí, entonces, este fallo que el programa trae, que yo he mencionado y cuyo texto ustedes van a ver. El último de los temas de esta clase se refiere a la... a la prisión preventiva. A la prisión preventiva con relación a la reincidencia. Y se menciona justamente uno de los plenarios de la justicia de la provincia de Buenos Aires, porque originariamente, la decisión que tomaron esos jueces era que alguien que había estado sometido a prisión preventiva podía ser declarado reincidente. Con las consecuencias que trae el Código Penal a la declaración de reincidencia. Y el nuevo acuerdo revoca la decisión anterior y dispone, por razones lógicas, que ese periodo en que el individuo estuvo en prisión preventiva, si bien puede computarse los días que ha cumplido en esa condición a los efectos del cumplimiento de la pena, pero no puede tomarse como pena sino como medida cautelar. Lo que tiene mucha importancia porque, primero, el texto del Código Penal en esta materia no daría lugar a duda. Pero tiene mucha importancia porque, en realidad, la prisión preventiva no es una pena. La prisión preventiva es una medida cautelar. Entonces, la interpretación que se le dé no puede exceder, primero lo que dice el propio Código, y no puede exceder las consecuencias en perjuicio del imputado. Lo que sería así si efectivamente se le considerase reincidente porque estuvo en prisión preventiva. Tengo que recordar también desde el punto de vista teórico que nuestro Código adoptaba el sistema de la reincidencia ficta, pero, por reformas que se han incorporado, hoy, el sistema es de la reincidencia real. O sea, que para que haya reincidencia tiene que haber cumplido por lo menos una parte de la condena en prisión. prisión como prisión, no prisión preventiva, incluso por las consecuencias que tiene y que tiene y que acarrea y la razón de ser de la pena de prisión. Con esto, entonces, doy por terminada esta tercera clase. Gracias.